Hola que tal amigos, nosotros somos Aliento 4, si señor Y si quieren conocer los nuevos talentos jalapeños, no se olviden de Rostros al Aire Síganos en Facebook, denle like, compartan A partir de las 8 de la noche, el talento de Jalapa y de toda el área de Mitro Todos los martes, búsquenos también en Youtube Suscríbanse, denle campanita y van a estar viendo todos los videos Que aquí se graban todas las canciones, así que no se pierdan todos los martes a las 8 de la noche Rostros al Aire Denle like